En este momento les voy a hablar sobre algo que me tiene preocupado y más que todo molesto. Les voy a hablar así, como dicen así, pecho en tierra. La cuestión es sobre la Semana Santa. El apóstol Santiago Zúñiga estuvo hablando mucho sobre eso en un video. Que cuando la gente le vaya, lo primero que hace cuando alguien le menciona Semana Santa, jamás va a pensar en un Jesucristo crucificado que murió por nosotros hace más de dos mil años y que le apedrearon y que le pusieron una lanza en el pecho. Nadie piensa en eso, lo primerito, cuando es de Semana Santa. Se imagina que está en la playa, ha recostado en unas sillas, mire, echándose... ¿De Santa tiene de Santa? No hay, de Santa no tiene nada. Es la Semana corrupta, prostituta, maldita del infierno. No se le puede decir otra cosa, sino que esas palabras son las que llevan. ¿Por qué prostituta? Porque, ajá, no mire cómo andan las mujeres. ¿Cómo andan el hombre? Depravado, degenerado, las mujeres por los condigentes. Ajá, se llaman las de Santa. Si fuera una semana Santa, estuvieran de rodillas, humillados ante la presencia de Dios. A todo lo contrario, andan desenfrenados como caballos, como dice la Escritura. ¿San llenas las playas de Ramián? De maldición, de prostitución. ¿Qué es lo que se vende en estos tiempos? Bebidas alcohólicas, cocaína, marihuana, condones y toda la basura del diablo. No celebra usted, no comparte. Para nada, los hombres de Dios vivimos consagrados solo para Dios, ¿me entiende? Pero las mujeres se enojan porque usted les dice así. Ah, porque son pícaras, son sinvergüenzas, son corruptas. ¿A quién le va a gustar que le digan la verdad? ¿A quién pícaras le gusta que le digan la verdad? Nadie. ¿Por qué se enojan? Porque son caras de perro, son sinvergüenzas. ¿Pero hay cristianos que andan también? No les ha amanecido el evangelio, caras de caballo, hombre. Todo cristianito, sea pastor, se llame como se llame. Esos desgraciados no han conocido a Cristo. Lo primero que piensa la persona cuando le menciona Semana Santa es eso, vaya que va a estar en la playa. En una silleta, recostado en la arena, sobre una toalla. Con el bronceador ahí, los lentes de sol. Ahí lo mismo pasa, mire, sea hombre o mujer. La mujer lo primero que piensa es eso, que va a ir a modelar su bikini. Y no como antes, vaya la gente hasta se cubría pues la ropa. Ahora la mujer, ¿qué pasa? Que ya no deja nada a la imaginación. De repente solo se cubren como, les voy a ser honesto. No sé si tal vez suene vulgar. Pero lo que se cubren solo son como tres centímetros. A la mayoría les gusta presumir una cuestión tan ridícula. Porque en la casa cuando se están cambiando y dejan la puerta medio abierta y alguien entra de un solo, lo regañan. Y le dicen, me viste desnuda, que empiezo con malas palabras. Pero y en la playa entonces, ¿por qué hacen eso? Imagínense, y estar con esa cuestión pues vaya, y apresurados que por ir a la playa en Semana Santa, que por echarse un pescadito frito. Y un montón de tonterías, porque para mí es una tontería pues. En realidad la Semana Santa, mire, lo que se hace ahora más bien, es promocionar el turismo de una manera más bien, este... ¿Cómo les dijera? Destructiva. Porque vaya, las personas, lo último que piensan es ir a una iglesia, independientemente de la religión, lo último que piensan es ir a una iglesia. Y se vienen acordando de Dios, ya cuando miran un montón de ahogados, un montón de muertes, Dios mío. ¿Qué le pasó a ese muchacho, Dios mío? O cuando está en la deuda. Dios mío, ¿cuánto gasté? Me vine con cincuenta mil lempiras, y ahora lo voy con cien lempiras por el combustible, y empiezan con cosas así. Y quiero saludar a un amigo, este, aquí en la Esperanza de Intibucá, que es el vigilante del Instituto Departamental de Occidente. Él es Nazario Sánchez, que tal vez le está viendo este video, él le... Comúnmente, vaya, la mayor parte de los estudiantes ahí lo conocen como Checho, el popular Checho, va. El hombre que antes vendía baleadas ahí en un troquito, y hasta fiada daban las baleadas a lempiras, y ahora es vigilante de la institución. Y, bueno, un saludo para Checho ahí, si me estás viendo en el video.